Adolfo Fito Sallago Y a nivel familiar tenías una abuela que era muy compinche tuya Y no sé si era ella la que pintó en algún momento No, en realidad pintaron mis dos abuelas Ah, las dos Sí, pero yo no sabía que habían pintado O sea, fue increíble Yo me enteré de mudanza en mudanza Cuando una vez en casa estaban desarmando todo un depósito que había Y estos cuadros de quién son Estos son de tu abuela Y decían, mi abuela nunca pintó, nunca la vi pintar Había hecho tres, cuatro cuadros nada más Hacía mucho más de artesanía y de cosas Y mi abuela por parte de padre, que no la conocí Porque mi padre quedó huérfano a los tres años Empezaron a aparecer cuadros en la familia Y vos sabés que eran todos marinas? Te iba a preguntar, ¿qué temas? ¿Son marinas? Y no sabían ni que pintaban Y bueno, a mi abuela, digamos por parte de padre, no la conocí Pero por parte de madre sí Y nunca la vi Y recién ahora tengo esas dos Pintó dos cuadros Increíble que no te lo hubiera Bueno, claro, no lo hacían de forma muy extendida Pero que no te lo hayan contado tus padres Porque vos empezaste con esto desde chiquitito Desde muy chico, sí, sí, sí Desde chiquito Sin embargo, bueno, una de ellas, la que vivía dos pisos más arriba Sí, más abajo que yo Ella sí, de algún modo Ella fue con pinche mía toda la vida Fue con pinche Imagínate, hijo único, nieto único, todo único Entonces era, quiero empezar a pintar Primero iba mi abuela, antes de decir a mis padres Es más, yo empecé a pintar sin que se entere nadie Fue ella la que te prestó la plata para unos pinceles Para comprar los pinceles y para todo eso para el taller de Arditi Sí Es más, me volví en el 4 con un cuadro fresco, fresco En el 4 doble aquel que había Que venía por 8 de octubre Iba con el cuadro Y mirá, dejé, creo que medio cuadro en el ómnibus Todo el mundo salió pintado Estoy seguro que sí, no sabés lo que fue Te lo trajiste fresco el cuadro Lo trajiste fresco porque quería Mis padres no me iban a creer que había estado en clase de pintura Mis padres ya estarían llamando a la policía Ahí que tenías 10 años por ahí Y sí, tenía 12 años Todavía tengo los cuadros en casa Qué época, no, y te ibas a una clase de pintura Y tus padres no sabían Ahora con 12 años todo el mundo sabe dónde está el hijo Sí, no, no, lo que pasa es que las clases eran en el crándum Ah, era dentro del esquema del colegio No, no, pero de todas maneras igual eso era fuera Ahí está Y yo no tenía la edad para hacer las clases tampoco Es cierto Una charla que tuve con Arditi, que era mi maestro Que le dije, pero pará, ¿por qué no puedo venir? Arditi era profesor de dibujo tuyo Y además daba el taller de pintura Me conocía de primero de escuela O sea, yo tenía que esperar a liceo Para empezar con... Sí, tenía que empezar con liceo Entonces empecé un poco antes Me dijo, déjame entrar a las clases Yo no te voy a molestar Me siento ahí en un rincón Esto que el otro Eso que las cosas Me metí ahí adentro Te vio tan interesado que te dejó Me dejó Porque aparte nos llevamos bien y todo Una relación que después Aparte era poca gente La clase de pintura era poca gente Y las marinas Decías, bueno, qué increíble Que tus abuelas también pintaban marinas Cuando las marinas son como un sello particular tuyo Uno dice Fito Sallago Y ya empieza a ver las marinas tuyas tan típicas ¿Qué te pasa con el mar propiamente a vos? Y lo que pasa que... Además te criaste en el centro Yo miraba eso Porque uno ve tú Ah, sí, pero para El arranque de tu obra Sí Ibas a la costa, digamos Pero la mayor parte del año Estabas en Chaguarón Y no... Entre Ciocho y Colonia Sí, sí, sí En Ciocho y Colonia Pero no, no te lo iba Yo jugaba al básquetbol Y a veces iba a jugar a Hueca Que estaba cerca del mar Pero este... Pero mis veraneos al principio Cuando era muy chico Eran en Carrasco Entonces, claro... ¿Qué te ibas? ¿Todo el verano a Carrasco? Nos íbamos todo el verano, sí Nos íbamos todo el verano Íbamos a veranear a Carrasco Te das cuenta de lo que cambió, ¿no? Este... Y siempre Después cuando mis padres Después nos íbamos a suponer A la paloma A tal lado, a tal otro Viste a casa de amigos De mis pares Y siempre era el mar Entonces, los momentos de felicidad Este... Colección de mar De todo Caracoles Este... No sé Fotos de peto Que sea Me encanta pescar Este... Disfruto del mar O sea, en Puntarese Todas las mañanas Salgo a caminar Sobre el mar Este... Tengo una disciplina Desde las 8 de la mañana Me encuentro con una cantidad de gente Que ha pasado por este programa también Que los veo caminando por ahí Este... Muchos polígicos Te vas mucho para Punta del Este Estás un poco allá Un poco acá Un poco allá ¿Cuánto y cuánto? Para dar una idea Sí, estoy entre tres lados Porque ahora que empecé un poco Con el tema de atrevido Yo no le llamo escultura Le llamo colaje en madera Este... Estoy bastante también en la chacra En la chacra Sí, que es ahí en Santa Rosa Ahí te estás refiriendo Tengo un triángulo Un triángulo Que es este... Tengo tres talleres ahí Trabajo ahí Te vas moviendo Sí Y te vas moviendo según qué Necesidad de familiar Estos cuatro hijos Todo O necesidades artísticas No En estos momentos Este... Un poco más la familia Por un... Viste Un tema De copar en la casa Entonces necesitábamos Más contención familiar Este... Pero cuando estaba más Más libre Digamos Este... Entre comillas Como que... Estaba mucho más en Punta del Este Después más invierno en la chacra Viste Este... Pero son tres días a la semana Viste Esos tres días me encierro Viste Este... Trabajo como loco Y después sí Y después este... En casa Viste Trabajo bastante De toda la vida tenés el taller En el fondo de tu casa Sí O sea, tuviste al principio Cuando uno El primero de tus hijos Fue era muy chiquitito El taller afuera Y ahí decidiste después Venirte para tu casa Claro Porque no lo veía No, era imposible Era imposible Porque yo Aparte estoy casi todo el día Viste Me encanta Digo Lo que hago me encanta Lo disfruto enormemente Y si no estoy dibujando Y si no estoy pintando Si no estoy un collage Y si no estoy leyendo Sobre pintura Me fascina eso Viste Entonces Estás todo el día ahí Estoy todo el día en eso Todo está dentro de mi mundo Viste Entonces Está En cada lado que voy Tengo ya mi mundo Para entrar en él Y cerrado Es como estar jugando Todo el día Imagínate Para un... Una persona grande Pero igual Estás todo el día jugando Lo seguís sintiendo Como un juego No, no, no Me divierto como loco Y no te cansa Tampoco pintar marinas Y el mar Es decir Es un tema El cual siempre Sigue estando ahí Por más de que has tenido Distintas etapas Y ahora las vamos a repasar Y hay otras Ahora se Más o menos Ahora Este año pinté tres cuadros Para decirte algo O sea Con una persona Que yo pintaba Un cuadro por día Lo que sea Está más relajado ¿Qué les decís? Sí En este momento Lo que estoy Lo que hago Por ejemplo Es trabajar mucho Ahora estoy trabajando Más que nada Sobre maderas Pero con esta serie Que mencionabas recién Que nació en la chacra Sí, que nació en la chacra Que para el que no la habita Ahora vamos a ver imágenes Seguramente Eso que estás viendo También son los temas De orquestas Que por suerte Federico García Vigil Es como que me dio El empujón Sí, me dio el empujón Y después de verlo Porque yo dije Tengo miedo Porque también el pinta Y pinta muy bien Federico García Vigil Pinta muy bien Hace todo Todo que hace con las manos Bárbaro Hace los marcos Hace todo él Y le mostré unos cuadros Para ver qué le parecían Esto que luego Antes de sacar la serie Sí Y bueno Quedó como loco Aparte parecía Cuando entró el taller Parecía un director de orquesta Hacía Aquella cosa acá Y aquella cosa Entonces parecía que estaba dirigiendo Una orquesta Era brutal ¿Te pasa de invitar a un actor? Bueno en este caso Era como muy claro Porque justo la orquesta Estaba ahí tan Sí, pero fue por otra cosa Fue de casualidad Ah, fue casualidad Sí, sí Porque él hizo Hizo el duche La ópera que hizo La ópera prima de él Yo le hice En la presentación Le hice el afiche O sea que coincidió No, porque también Esa serie tuya Nació de una foto Que viste en el diario Y que la guardaste Sentiste algo Al ver la foto Sí, una foto bien apaisada Con una orquesta sinfónica Que venía a Uruguay Y dije Un día lo vi en la casa de mi madre Arranqué la cosa Un día para ver cómo me iba a servir Y empecé de una cosa abstracta Y terminé En lo que siempre hago yo El naturalismo Que es naturalismo Confirmas hallazgo Pero es naturalismo al fin Claro ¿Te molesta que te encasillen Con lo de las marinas Y ahí también Esa búsqueda por salir Hacia Callas del 900 También estamos en la costa Pero orquestas Biblios Las otras No, la verdad Sinceramente digo No me molesta nada Porque sabes qué Soy feliz con lo que hago Cada uno hace Yo qué sé A veces yo me pongo a pensar Qué difícil trabajar En el arte contemporáneo Porque viste La forma Cómo hacer para vivir de eso Viste Porque comercializar Arte contemporáneo Es muy difícil Hay cosas que Hay instalaciones Hay cosas Viste Bueno Pero todo el mundo es feliz Haciendo lo que hago Yo conozco muchos Soy muy amigo De varios Artistas Que trabajan En diferentes cosas Y nos llevamos Bárbaros Cada uno hace Lo que es feliz En su taller Y después bueno Discutimos Charlamos Bárbaros Pero yo con esto No me molesta Que viste Me digan Ah Fito La marina Me acuerdo La vez pasada En la playa Fue graciosa En la punta del este Que me dice Che Yo tengo un cuadro tuyo Con unas palomas Capaz que pinto mal En la playa Hay gaviotas No palomas Te mató Sé que la gente A veces No presta bien Atención A lo que hay En el cuadro A lo que es Claro Vos tirás la obra Y después la gente Interpreta Y ahí Estás librado A lo que pueda suceder Estuviste en España También pintando Las Rías Gallegas También la costa En Cadaqués Estuve Sí Primero fui A Estuve varias veces Sí Primero una Galera Latina Me había ofrecido Para hacer Para pintar Todas las Rías Gallegas Hacer una exposición Acá Para la comunidad De Galicia Y bueno Me fui allá Un mes Un mes y pico Recorrí todas las Rías Gallegas Estuve pintando En el lugar Es todo Divino Divino Te digo la verdad Es más Lo que comés Y lo que tomás Que lo que podía pintar Porque Cierran a las 12 Abren a las 5 de la tarde Los negocios Pasamos bien Sí, sí Volví redondo Pero La relación que había Y todo Te contaban la historia Del pueblo Entonces Estuve más de lo que tenía Que haber estado Pero igual Fue una cosa Que fue buena Porque toda la obra Que traje Se hizo una exposición Y por suerte Siempre Las exposiciones Que he hecho Se han comercializado bien Se han vendido bien Es impresionante Porque también Desde tu primera exposición Siempre vendiste mucho Hay una historia De que Una de las primeras Cuando fuiste a Maldonado Una exposición colectiva En Cuartel de Aragones En el Museo de Ártico Artiquista Ahí está Tuve nada más Y nada menos Imagínate La sala principal Estaba Arzadum Carmelo Arzadum Que hay playas Muy fuerte Infernal En el otro estaba Arditi Que era mi maestro Y en otros los alumnos Si yo tenía una pared ¿Y cómo seguía esa mezcla? Arzadum Fito Arditi ¿Era porque era amigo De Arditi? No Arzadum Había una galería Moretti Hacía una exposición Sobre Arzadum En la sala principal Y después Como inauguraban Dos salas más Nos dieron Arditi A sus alumnos Porque Arditi Era muy amigo de Moretti Mi madre era amigo De Jolieta Moretti también Entonces Se dio Y expones ahí Y expuse ahí Expuse Fueron 8 Y creo que vendí 15 cuadros O sea vendí más De lo que expuse De lo que habías puesto Impresionante Fue brutal Hay anécdotas buenas Ahí Una señora que entró Y preguntó por Sallago No sé qué No sé cuánto Y cuando me vio No me creía Claro ¿Qué tenías 20 y poquitos años? Ahí tenía 22 años 23 años 22 años Pero ya estaba Muy joven Ya estabas viviendo De esto Dedicado full time A los 20 años Esa posición Fue la Fue el break También dijiste Bueno se vende Puedo comer Con esa posición Me fui a Europa Con la plata de esa posición Me fui a Europa A recorrer los museos A recorrer artistas Que estaban allá Gente mayor Claro Gente que había Estaba en el exilio Esto que el otro Había estado en el exilio Y se quedaban viviendo allá Entonces a través de Arditi A través de otros artistas Fui a empezar a recorrer Todos los talleres Esto que el otro De pintores Conocí pintores argentinos De otro lado Y yo que Soy bastante Esto vertido Esto que el otro No me costó mucho Hacerme amigo De otros pintores Esto que el otro Y bueno Y ahí ya empecé Ahí dije Esto es lo mío Chau Y bueno Fue como muy decidido Claro Y respecto a esto Que vos contabas Bueno Puse 8 cuadros Vendí 15 Y no has parado De vender Nunca Después vamos a ir A tus ventas También Fuera de fronteras Que son súper importantes Pero qué pensás Qué conexión especial Generás con tu obra Para que todo el mundo Quiera tenerla En su living Porque si esto Me lo llevo Para el link de casa ¿No? Un poco Sí Es más para un psicólogo Pero yo calculo ¿Viste? Que Mirá Yo creo que todos vivimos A ver Las vacaciones Todas las pasamos en el mar ¿Viste? Y mi obra Yo creo que es una obra Que a ver Tato de sintetizar Lo máximo posible ¿Viste? O sea Lo que tú ves A mí me decía Un pintor montaño Un pintor uruguayo Me decía Fito De un cuadro Tenés que sacar 5 ¿Viste? Tenés que sintetizar La base de la pintura Es la síntesis Lo decía Dalí Los sublimes Están los simples ¿Viste? Bueno, entonces Y las plazas Las plazas despojadas ¿Viste? O a veces Con alguna barca Que te da El sentido De que Ahí atrás Igual hay una familia Viviendo de esa barca De Toceloto Una pescadora Esperando Su marido Que vuelva de la pesca Yo vivo Yo voy mucho a la playa La Mulata ¿Viste? Que conozco la familia De ahí De pescadores Y veo que todos Trabajan alrededor De esa barca Lo mismo Lo mismo Pasaba en Punta del Este Y lo mismo cuando Cuando iba a San Gregorio de Polanco También Que ves que Toda una familia Trabaja alrededor de eso Entonces, ¿qué pasa? Digo, yo lo que fui viendo Lo que fui viendo En esos lugares Que he estado O la pintura Que fui realizando A través de eso La gente La gente se queda Aprendida Con lo simple Con algo que Me decía una doctora La vez pasada Me decía Yo llego Me sirvo un vino Me siento Enfrente a la estufa Y al cuadro Y es como que me relajo Es algo que Entonces Enrique Medina Un pintor también Muy amigo Muy destacado acá Muy conocido Él me decía Tu pintura Transmite lo que sos vos Muy transparente Digo Eso es muy De hablar De decir lo que me pasa Bueno Quizá que la gente Vio eso también Vio algo Real Algo transparente Muchas veces la gente El gran público No te digo el erudito Lo mide así Me gusta o no me gusta Lo pondría en casa O no lo pondría en casa ¿Cuántas veces uno escucha En un museo A veces También con obra Un poco más abstracta A mí me pasa lo mismo Que lo rechacen Porque dicen Yo esto no lo pondría En alguien de mi casa Por lo tanto No Esto no No me entra Cuando compro una obra Me pasa lo mismo Es así Es tan simple como eso Me gusta o no me gusta Por suerte A la gente Le gusta bastante Sí Sí Totalmente Hablemos un poco Del capítulo Japón Porque a los japoneses También les gusta mucho Tu obra Y estás vendiendo Hace años Trece años Me decías No trece años Trece años Estuve yendo Claro Yendo Sin parar De dos veces al año Exponiendo allá Más de una vez por año Sí Eran giras Agotadoras y grandes Pero digo Vaya ciudades Sí Muchas ciudades De repente yo me iba un mes Y me organizaban Cuatro exposiciones en un mes En diferentes ciudades Sí Tokio era Era infernal Aparte entré con buen pie Viste Viste cuando Mi abuela decía Hay gente que nace con estrella Hay gente que nace estrellado Bueno Tú naciste con estrella Este Porque O sea que Llego a Japón Imaginate que fue Imaginate que fue En Lo de Japón Fue en menos de un mes Fue una cosa así Pero empieza acá el capítulo ¿No? Empieza acá el capítulo ¿Empieza acá? ¿Vienen de una galería? No, no, no Vieron un cuadro En Victoria Plaza De quién es ese cuadro Buscaban la guía Eran galeristas japoneses Casualmente Sí, sí, sí Estaban acá Entonces empezaron a ver De este cuadro me gusta De quién es Fueron a casa Primera vez Viste Bueno, me pidieron currículum Las cosas Toqué el otro Les he visto el material que tenía Toqué el otro Después vino A la semana siguiente Vino el director De la galería de Japón Es una galería enorme Que bueno Vino a comprobar un poco las cosas ¿Viste? Me hablaba en inglés Yo qué sé A ver Mostrame tal cosa De esto De lo otro Te vio pintar Ahí lo llevaste Sí, le mostré las cosas Le lo llevé Le recorrí Lo que yo pintaba Lo adentré un poco En mi mundo ¿No? Y bueno ¿De ahí fue que lo llevaste A José Ignacio? ¿Fue a ese? ¿A quién llevaste? Sí, sí, sí A él y dos japoneses más ¿Lo llevaste? ¿A un amanecer? Sí, no, no Tuve esos días ¿Cómo fue? ¿Viste que? Esos días que el agua Estaba todo parecía Era de abeto Una espuma impresionante Y había una cantidad de Este De ¿Cómo se llaman las? Tipos de delfines No son delfines Bueno, estaban Pero estaban corriendo Este Las toninas Las toninas Estaban siguiendo Cardúmenes de peces Estaban viviendo todo ahí ¿Viste? Los tipos se tiraron así En la arena Y no podían creer ¿Viste? Digo La amplitud que tenían ahí Lo que era Y ahí entendieron Lo que yo estaba pintando ¿Viste? Ahí entendieron La caminata de la mañana Por la playa ¿Viste? Tu caballete descalzo En la arena Cuando pintás ahí Pintar ¿Viste? Clavar el caballete ahí en la arena ¿Viste? Llevarte una cosa Y empezar a dibujar O hacerte un dibujo rápido ¿Viste? Todo eso Todo eso a ellos Lo cautivó mucho Y bueno Y después en Japón Aprendí mucho ¿Y al mes Te vas a Japón con ellos entonces? Sí, yo estaba en un campo Era Semana Santa Estaba en un campo No sé cómo hicieron Para conseguir el teléfono Del campo Llamaron al campo Y me decían Usted se puede venir En cinco días acá Esto que el otro Le digo Bueno, sí, sí No sabía con qué me iba a encontrar Resulta que la embajadora De Azul Magelman Una fenómena Justo tenía obra mía Hizo una presentación Empezó a hablar en japonés O sea Era una exposición Del Mercosur Yo estaba representando Uruguay Pero había Bueno Por supuesto La única embajadora que fue Fue la uruguaya Habló Fue el centro Porque la verdad que Una mujer Fuera de serie Una mujer de carrera Te ayudaron mucho Hizo una introducción en japonés Claro Y ese día Es claro Se llevaron 48 cuadros Creo 45, 48 cuadros ¿Te das cuenta? Se llevaron 48 cuadros Y en dos días Se vendieron todos los cuadros Se vendieron los 48 cuadros En dos días Además allá Se venden a un precio Mucho mejor que acá Sí, no Agregaron un cero El precio me lo compraba a mí Agregaron un cero Pero dos cero a la derecha O sea Era fácil la cuenta Y bueno Y los tipos Los japoneses Llegaron a un momento Que dijeron Bueno Ya me querían Viste Venga, venga Dicen No, no Faltan tres días de exposición ¿Qué hago? Claro Viste Digo Póngame a hacer algo No sé qué Toque el otro No está Autografiar libros De los catálogos Que habían hecho Sí, sí, sí No sabés lo que era Aparte tienen todo un ceremonial O sea Es que quedé Todo duro de acá Te tenés que parar No, 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 no Después sentar de vuelta Acá Toque el otro Ah, mira vos Y ahí empezó una historia Que no ha parado Y bueno Y que ha crecido muchísimo Con los japoneses No decías que también Te han enseñado cosas Los japoneses Sí, porque Mirá, me han pasado cosas Que digo Las contás Y es emocionante Viste Porque nunca te pasa De gente De ponerse a llorar Enfrente a un cuadro Claro Es tanta la necesidad De ver naturaleza O de estar en lugares Viste Yo se digo Esto es una ventana al mar Que usted va a tener en su casa Viste Entonces uno me dijo Entonces que lo elija mi hijo Que quizá De naturaleza vea poco Vos no sabés lo que es Las casas de los japoneses Los lugares Son muy reducidos todos Claro Yo vas a hoteles internacionales Pero me refiero Cuando vas a un hotel japonés Este Es difícil Es difícil Aparte sos Sos este No entendés nada Está todo en japonés No hay nada No sabés en qué piso estás Caminá Yo hacía toda una rutina Viste De cómo guiarte Viste Eras analfabeto Totalmente No tenés japonés Sos analfabeto Y me decías también Que ellos encontraron En tu obra Un montón de simbología Que ni siquiera vos sabías Que existía Claro Porque Capaz que ahí también Ese gancho tan fuerte Pero viste Por ejemplo Las olas Las olas para ellos Es fuerza Es vigor Es este Es este El mar es pureza Este Las gaviotas libertad Viste Entonces A raíz de todo Viste Me han escrito cosas Me han este En catálogos Que tengo Que han escrito Que cosas que parecen Los escribíes Parecen poemas Viste Este Y te va Cada persona Te va aplicando Lo que ve ella El faro es la guía Viste Para ellos La guía De eso De mucha gente también Este Y aparte No te olvides También Que Japón Es una isla Entonces Y dos Tres O cuatro Generaciones atrás Siempre alguien Vivió del mar En su familia O sea Que eso también A ellos Le 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 Vínculo Fue muy fuerte Con el mar Vos decías Por ahí El Japón Me permitió Pasar la crisis Del 2001 Si Toda la vida Toda la vida Te ha permitido Mantener una familia Como quien dice Y También por lo pronto Abrir tu propia galería Que la abriste También En esos años difíciles Y me veía Aparte del año 2002 Fue Un año que nadie Invertía en nada Era todo Y remataba Yoko Que era presidente Nacional Yo Fanático De nacional Y después Estaba en la directiva Nacional Y dije Yoko estaba así Bueno este es un gran lugar Y daba para adelante Yoko Pará Pará Entonces Se remató En muy poca plata Y yo tenía Pará Aparte Tenía un problemita Judicial Tenía el local Y vos sabés Que me dio Fue increíble Porque Lo que decía mi abuela Estrellado Estrellado Entonces Me pasó De que tenía El dinero Para pagar La seña Y después tenía Un plazo de X Para Bueno Me fui a Japón Recaudaste Recaudé Para poder Para poder comprar el local Para terminar de comprar el local Porque en ese momento Cacho me dijo No yo te dije que vayas No yo no me meto Después a comprarlo Te dejó solo Me dejó solo Y ahí viste Tu propia galería Que también es otro paso Y ahí sí Donde Podés Prescindir De otros Que le pongan el cero Se lo podés poner vos No Sí No Lo que pasa es que O manejarte vos Comercialmente directamente Por el público Acá es muy difícil Viste Acá no podés No podés hacerte El loco Con los precios Ni nada Incluso por un tema De trayectoria Y de respeto Hacia otros artistas También Que a mí me pasaba Con Cacho Viste Que estamos Hay que subir los precios No sé qué No sé cuánto Se habla de eso Entre pintores Sí Hay que subir un poco Es un tema Subió todo En el supermercado Es que lógico Pero es un tema Sabés lo que pasa Que también es un tema De oferta y demanda Porque yo conozco Conozco pintores Conozco artistas Que dicen Sí, mi obra vale 20 mil dólares Muy bien Pero nadie la paga No, no Vos pedís 20 mil dólares A ver Si no vendiste ninguna No vale 20 mil dólares Porque no vendiste ninguna Claro O sea Para vivir de la pintura Hay que vender Vamos ahí A ese tema Que me parece interesante Hay que vender Ahí está Vos eso Lo decís sin ningún prejuicio Porque viste Que en el mundo Bueno Te pregunto Pero en el mundo De la pintura Hay quien Exacto Vender Che, que horrible A ver Entonces que tengo que Porque O das clase de pintura Que yo no tengo vocación O tenés una mujer Con mucha plata Que no es mi caso O tenés un mecenas Que para mí Los mecenas Fueron los japoneses Pero ¿Por qué? Porque le vendo la obra ¿Viste? Yo no conozco a nadie Que invierta en arte Porque le gusta Viste Este, no sé La pose de un artista O lo que sea No sé No es cine No es Es pintura Es algo que Vos lo ves Lo colocás en tu casa Y lo pagás Porque te gusta Yo no le pongo El revuelo a nadie Para que me compre un cuadro Claro Sí, sí, sí Vos esto lo has Lo has hecho Lo has hablado Como muy a calzón quitado Como se dice El éxito se mide En las obras vendidas Te titulaban Otra vez Entre comisión Una frase tuya Lo decías así Directamente Cacho Tejera Mirá Hay una frase De Cacho Tejera Que es espectacular Nosotros siempre Decíamos Y Tejera Lo estaba entrevistando En un lugar Y Tejera ¿Cuántos premios ganó? Todos los días Ganó un premio Le dice Digo ¿Cómo? Cacho es una persona Muy especial Dice Yo todos los días Me compro un premio A mí me conviene En un cuadro Y yo me compro esta casa Yo me compro el auto Vendo 10 cuadros Y me compro la cocina Entonces todos los días Me estoy comprando un premio Yo compito conmigo mismo Viste Los concursos Y todas esas cosas Que están bárbaros Yo he sido jurado De concursos Hasta que Dije Basta Porque No lo ves No ves una competencia sana Más en el mundo del arte No hay diferentes soportes Viste Donde hay Donde se mezcla todo ¿No te sentís cómodo En ese mundo Digamos Del concurso Del salón No tengo por qué Compararme con nadie Digo Lo mío es lo mío Y lo que hago Pero cuando decís El éxito se mía En las obras vendidas Entiendo Por dónde lo decís En esto que estás explicando Pero también es muy polémico Porque hay grandes artistas Del mundo Que no vendieron Un solo cuadro en vida O vendieron uno Van Gogh Sin ir más lejos Sin ir más lejos Está bárbaro Entonces uno dice Pero fue un gran pintor Y sin embargo No vendió nada Sí Pero Van Gogh tenía ¿Cuántos cuadros Hacía por día Van Gogh? Dos, tres cuadros por día Tenía la obra Lo que no tenía Era la manera de llegar A vender la obra Si bien Teo Su hermano Era mi abuela En ese momento Que a mí me pagaba Me pagaba Los buenos precios De Picasso Claro En ese caso Era un pedazo En escena Yo le vendía Cinco o seis cuadros A mi abuela A veces Cada tanto Y compraba las pinturas Que me faltaban Lo que sea Esto que el otro Bueno, está Entregaba a cambio Nuestra herramienta De cambio Son los cuadros Pero vos sostienes Entonces Que si alguien No vende hoy Digo Hacemos el paralelismo Con Van Gogh Pero Si coincidís Que fue un gran pintor Y no vendió Nada en vida Totalmente Hasta que se murió Y se valorizó su obra Otra época Otra época Pero hoy El que no vende Para vos No es un buen pintor No, no No es que no sea Un buen pintor Ojo Estamos hablando Del éxito Porque Te conocen Por los cuadros Que están en la casa De los demás Entonces Si yo pinto Hago dos cuadros Al año Y los tengo Dentro de mi casa Y no saco a vender No saco a hacer una exposición No saco a hacer un poco A explicar lo que hago yo Viste A que me conozcan Es imposible Que alguien te golpee Acá hay un pintor Si Ah, tiene cuadros Bueno, le vengo a comprar algo No, no Tenés que tener obras Y cantidad de obras Viste Tenés que pintar todos los días Aunque no lo vendas Viste Si querés vivir de eso Por eso te digo Yo siempre Siempre que me piden algún consejo Viste Siempre le digo lo mismo Viste Aparte tenés rachas Y siempre hay alguien Que le va a gustar Lo que haces tú Siempre Vas a encontrar a alguien Ahora Tenés que encontrarlo Encontrarlo Tenés que tener la obra lista Y tenés que tener la obra pronta Y tenés que estar maduro Para eso Viste Yo me fui haciendo camino a andar También tenés que no tener miedo Entonces a salir y vender Y dedicarle a pintar Y capaz que después Ponerte unos cuadros Abajo del brazo Y salir a mostrarlo Es lo que hago yo Es lo que haces vos Es lo que hago yo Viste Por suerte Por suerte hoy ya Viene y toca en el timbre Viste O te llaman por teléfono Lo que sea Pero Si yo no tuviera Por ejemplo A ver El caso de ahora Dentro de poco Hay una exposición Mía Este Que me dijeron Te animás a hacerla No sé qué Sí Tendrías que hacer la obra No Ya la obra la tengo hecha Viste Tendría que retocar algunas cosas Armar todo Pero ya tengo obra hecha Ya tengo obra Este Que fui guardando Que fui seleccionando Viste Este Cuánta obra No sé Hacés en una semana En un mes No sé No sé Depende de Hay rachas Sí Porque viste De repente Preparar las orquestas Y sacar las orquestas A mí me llevó cuatro años Cuatro años De estar pintando Todos los días Viste Durante Seis Ocho Horas O diez horas Pintando Este Pintando las orquestas Y aparte de eso Para poder vivir Pintar la marina Para llevarlas a Estados Unidos A Japón Bueno, en Estados Unidos también Digo Pero este Es este O sea, ahí estabas en un proceso de búsqueda Sí, tenés que trabajar Viste Se acabó de aquel Viste La bohemia La hacemos como tenemos tiempo Bueno, a eso también te iba a preguntar Da toda la impresión de que De que no te No te va mucho Es el El pintor sufrido Este El bohemio El no Ni siquiera tenés aspecto Podría ser cualquier Claro Aspecto en el sentido de No me disfrazo de pintor Quería decir Exacto Sí Está bien No me disfrazo de pintor Este El tema es que Claro Pero está bien porque lo decidís así Es decir No te va eso es lo que te pregunto ¿No? Parecería Sí Da la sensación de que Viste Yo no sé Quizás sea el Uruguay Digo Decir que te va bien Es un pecado Decir que te va bien Es un pecado Y mucha gente lo toma mal Viste O mucha gente Es más la que se deserrucha al piso Que la que te da para adelante Viste No sé Yo qué sé Me compré un autito Sí A mí realmente Los autos no me interesan Ando en una cachilla Ahí está bárbaro Pero al que le interesan los autos Mirá Me compré un auto ¿Qué te parece Fito Que es así Esta idiosincrasia Así tan No sé Cerrada Como así No sé Rejuiciosa No sé Ahora quizás por Por los Por los problemas Quizás sociales Yo qué sé No sé Pero No pero ha sido De toda la vida Sí De toda la vida Sí hubo Hubo Me compré un campito Dice un loco Y se compró 1500 hectáreas Y digo ¿Qué campito? Te compraste una estancia hermano No pero es interesante Porque vos En este sentido Destarrás la idea Entonces de que Para ser artista Hay que ser pobre y sufrido ¿No? Hay una cantidad De artistas Este Aparte es muy gracioso No voy a dar nombres Ni nada ¿No? Pero me ha pasado Acá en Uruguay De persona Que en un momento Pará Luego cuesta de todo Agarraban la bicicleta Te la llevaban Y te llevaban la bicicleta Esto que el otro Cuando hicieron plata Pará macho Pará que el auto Me lo compré yo Me rompí el culo Trabajando Esto que el otro Este Y Y está Viste Y cambió Cambió la actitud Desde el pintor Viste Este Cuando le empecé a ir bien Este Yo creo que Que no Que 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 Digo Ya te digo Para mí Este Siempre hay alguien Si vos tenés obra Trabajás en serio Pintás en serio Y tenés Tenés obra Para poder mostrar No te puede ir mal No te puede ir mal No te puede ir mal Porque siempre hay alguien Que le va a gustar Hoy la cantidad De galerías Que hay en el mundo Es impresionante Es impresionante Hay un mercado creciente Si vos Es impresionante Viste Este Es brutal Porque aparte Digo Si bien Mucho En muchas épocas Este Hay un libro Que es Que es espectacular Viste Que se llama Este Dalillo Este Una persona Que no lo conocía Dalí Pero hizo Todo Todo eso De Dalí Dalí Tiene un marketing Impresionante Y después llegaste a la conclusión Al final que Dalí Creo que pintó Diez, quince cuadros Viste Este Te mostraba Todo lo que es El marketing Del arte Y toda la parte De eso Viste Y cómo Y cómo hacían subir Y bajar un artista Hoy lo pasa en Cristis Yo no estoy en ese mundo Este Pero pasa con otros artistas Que sí Que a veces pasa cosas ficticias Sí, también pasa con autores Fallecidos Ya que Remontan la obra Fíjate Fíjate Vamos a un extremo De una persona Que fue Que Bueno Botero por ejemplo Botero Botero tenía un mecenas Este Y bueno Ese mecenas Cuando se acabó Botero Ahora Botero Si bien los precios De Botero Siguen en Christie Sotheby Pero ya no están Los seis millones de dólares Que valió Botero Hoy están a diez, quince Este Se juega una cosa Que es muy macabra Eso sí que es muy macabro Viste Hay un libro también Que es espectacular Que sea Siete días En el maravilloso mundo del arte Entonces Hay una mujer Que fuera Que es periodista Y te muestra Cómo se maneja Los siete días Entonces va a Christie's Te plantea todo Cómo es Christie's Después va A un taller Donde se crean Los grandes genios De la pintura Digamos Una fábrica De pintores Con éxito Y muy Vanguardistas Está espectacular El libro Es bueno Para que lo leen Como cotizar Digamos Sí, sí Eso es un mundo Mucho más macabro Que el cual Yo no estoy de acuerdo ¿No? Y acá en el ambiente Artístico Y de pictórico ¿Cómo te llevás? ¿Con quiénes te relacionás? ¿Tenés vínculo? Mirá Estuve Estuve presidente De la Asociación de Pintores Y Escultores Uruguay Nos juntamos Con Fernando López Laje Que fue vicepresidente Y hemos sacado Una cantidad de leyes Para artistas uruguayos Viste Libre de Tránsito de Obra Ley de Derecho Autor Cosas que no se estaban Respetando en Uruguay Y Fernando Por ejemplo Tiene una fundación De arte contemporáneo Le va impresionantemente bien Pintamos Somos Opuestos Y nos llevamos bárbaros Dimos bárbaros Y nos dimos cuenta Que tenemos los mismos fines Y cada uno Lo hace Trabaja de diferente manera Y tenemos un respeto Por los dos Muy grande de cada uno Y hemos Y hemos Nos hemos chocado Contra cosas Contra cosas grandes ¿No? ¿Cómo qué? Y como 46 años De una persona En un museo Este Este De De Obras Sí Obras por todos lados Este En oficinas públicas Que no tendrían que estar ahí Este Después nos enfrentamos A Este Con Con temas de derecho a autor Que fue Fue bastante difícil también La política Digamos El asunto No La política no Porque La política sí En ciertas cosas En cosas de museo En cosas que Oficinas públicas Oficinas públicas Todo eso sí Viste Porque Hoy en día Era lo que decíamos con Fernando Digo Se han llevado todo No queda Queda colgado Creo que El póster del mono Viste No queda más nada Se han robado Todas las obras Se han llevado todo Se han llevado todo Este Bueno Está Actores valiosos Muchas veces Pero es que tú ves Tú no podés tener A mí me ha pasado De ir a una oficina pública Ver Un decimone Y a las cinco semanas Ir a terminar el trámite Y el decimone no estaba Sí, sí, sí ¿Viste? Entonces Digo Pero está Es parte de todo Digo Tampoco Tampoco podés Recuerdo en la intendencia Fue uno de los últimos casos También Sí En donde habían desaparecido Fito ¿Cómo vivís el proceso creativo? ¿Lo sufrís O simplemente Transcurrís por él? No, no, no Hablando justamente De aquello que hablábamos hoy De sufrir Del pintor sufrido Y todo eso no Más que sufrido Yo soy ansioso Ansioso El tema que tengo Es que ¿Viste? Tengo una idea Para hacer Para tratar de plasmar De llegar a eso Y no paro Hasta que lo termino ¿Tu sufrimiento será ese? No es sufrimiento Es ansiedad Ansiedad Sufrimiento no tener ninguno No sufrimiento No sufren ansiedad La sufren otros La sufren mi mujer Mis hijos Tu familia Toda familia En general Yo no la sufro para nada La gente que está redormido Capaz que sí La sufren Pero te digo la verdad Es algo Es una parte La parte creativa Tiene eso ¿Viste? De que De que tenés que estar encima de eso Y buscar Y tener las herramientas Con esto de los biblios No sabés lo que fue ¿Viste? En la chacra Tengo una persona Que me ayuda bastante ¿Viste? Porque tenés que poner Cosas grandes Y todo Esto que otro Que es brutal Una serie En donde además Hay un pedazo de mueble De tu familia Un pedazo de remo Un pedazo de muelle Y juntar Juntar todo eso Estas pequeñas ¿Cómo las podemos definir? Esas pequeñas bibliotecas Artísticas Sí, sí, sí Son colajes de madera En realidad Porque uno va cortando Las cosas Y eso salió De casualidad Yo estaba haciendo Unos peces Que nada que ver con esto Estaban haciendo Unos peces de madera Trabajando en peces de madera Con esto que lo otro Armando todo Y mezclando Cosas que tenía Que habían sobrado Alambres Alambres Del campo Que le estaba poniendo Como cola A los peces Y de repente Quedaron unas cosas así Unos pedacitos Que aparecen ahí Que están como arriba Donde es el ritmo De la biblioteca Digamos Lo que está arriba Que vienen Varias pedazos De madera Así juntos Yo vi eso En un banco Y dije Pará Sacá los peces Esto es una biblioteca Vamos a empezar con esto Salió de casualidad Que es porque estás trabajando Que es porque estás haciendo algo Lo estás trabajando Picasso decía Yo creo 80% transpiración 20% inspiración Y la inspiración Tú dicen todos los artistas Me agarra trabajando No es que te agarra Una luz Que te vino encima Eso que pasaba antes Decías que Hoy dijiste al pasar Coparon mi casa ¿Cómo te afecta también Esa realidad Que bueno La que viviste vos O la que viven tantos hoy Para tu arte Para tu arte también Mirá Eso me Me encerró mucho ¿Viste? Me encerró mucho Me afectó mucho Afectó a toda la familia ¿Viste? Y ahí sí La parte que Vos para trabajar Para crear Tenés que estar En una situación En una situación Tranquilo Bienestar Estar bien Estar tranquilo Después de esto A mí me llevó mucho tiempo Toda la familia Terapia Es una situación Que bueno Que no es deseable Por supuesto que no Y pensás Estamos vivos de casualidad Agradecés que estás vivo Pero me mató Soy jefe de familia ¿Viste? Y si bien estás En el lugar Cuatro hijos Una nieta Como que Viste A mí me mató Me marcó Viste No quería Al principio No quería salir de casa Como estaba siempre Sigo hasta el día de hoy Alerta Voy por la calle Estoy alerta continuamente Pero bueno Es lo que te tocó vivir ¿Viste? ¿Cuánto tiempo Después pudiste retomar Tu pintura Tu escultura Tu arte Me llevó Me llevó un tiempito Me llevó Me llevó Un par de meses Digo Poder concentrarme En realidad En lo que estaba haciendo Pintaba por Viste Para que pase el tiempo No era una cosa No estabas ahí No estaba ahí La cabeza estaba en otra cosa Viste Este Y después A raíz de eso Descubrís otro mundo Ves otras cosas Que realmente Que decís Pucha Este ¿Qué habrá pasado Por la cabeza De esta persona Para llegar a hacer esto? Viste Este Porque no fue un comportamiento Fue un comportamiento violento Viste Este Y lo sufrió Lo sufrió toda la familia Este Y Y está Y ser jefe de familia Por más que te digan Los amigos Los psiquiatras Los psicólogos Lo que sea Te pasó Pero te sentís responsable Igual Adentro Hay algo tuyo Que te dice Loco Tenías que Tenés que ser Tenés que cuidar la familia Que tenés que hacer esto Y no lo pudiste hacer Entonces te sentís muy frustrado Viste Este Y bueno Está Pero es lo que nos tocó Este Hay otra gente Que está peor que nosotros Este Y bueno Hoy en día Es mucho más difícil Encontrar a alguien Que no le haya pasado nada Viste ¿Tieron ganas de irte De Montevideo? Sí Sí, sí Por eso Mucho tiempo más Estoy en Punta de Lista Empezaste a estar más En Punta de Lista A propósito de esto Que fue hace como un año atrás Sí, sí, sí Incluso me costaba Entrar a mi casa también Me costó mucho Entrar a mi casa Este Me Era como Le tenía rechazo a la casa Viste No la quería más Me quería ir a la miércoles A la casa Viste Pero tal Hay cuatro Cinco chicos Este Mi señora Esto que el otro Viste No era tan fácil irte Tenías que ir solo Capaz en vez de Y sí Viste Y arrastrarlos Viste Porque yo que sé También eso Llegó a desgastar la pareja En cierto momento Viste Que ahí donde te das cuenta Digo De que De Lo Lo frágil que puede hacer una pareja Si no la Si no la regás Si no la mantenés Si no la Y no la cuidás Viste En un momento De que se te puede caer Toda la estructura que tú tenés Toda la felicidad Toda la cosa que tenés Se te puede caer en un segundo Viste Porque ahí empiezan las discusiones No vamos a apuntar No hay los chicos Que tienen sus amigos acá Y yo donde tengo mis amigos Donde los tengo Este Tantos acá también Me querí acá Viví acá Este Y entonces Todo te empieza a dar una vuelta Una vuelta Y son todas discusiones Y discusiones Y discusiones Hasta que En un momento Viste Tocas fondo Y decís Bueno Pará De acá Este Por suerte nosotros En la familia nuestra Siempre fuimos de 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 recurrir Profesionales En todo Viste Cuando el chico tenía Problemas de aprendizaje Este Íbamos a una psicóloga Tiene déficit atencional O lo que sea Viste Entonces Digo Siempre pedir ayuda Pedir ayuda Pedimos ayuda Esto que el otro Bueno Este Psicólogos Esto que el otro Y por suerte Este Hoy Está Todos bárbaros Se pudieron recomponer Se puso Se pudo recomponer La familia Es más No me quiero De mi casa De mi casa Esa Ahora Le estoy poniendo Cariño De vuelta De una manera Entonces Viste Todo tiene el ciclo Todo fue un ciclo Y fue una experiencia Que no se la decía a nadie Pero está Sacamos Siempre saco lo positivo De todo Somos muy positivos De todo Por suerte sí Para terminar Cuál es el próximo paso De Sallago Y mira Ahora estoy haciendo Unos biblos Que son minimalistas O sea Son puertas Son puertas De Digo Puertas antiguas Viste Que las abro Y quedan Como unas cosas Así que Parecen como si fueran Una pequeña biblioteca Entonces Todo lo que me fue quedando Todas las cosas De esos biblos De esas cosas Chiquitas Pedazos de marco Chiquitos Todo eso Lo voy haciendo De una manera Muy minimalista Con poca cosa Esto que el otro Está muy despejado Respetando Lo viejo De la madera Este Respetando La naranja De la barca De pescadores Respetando Los muebles Que le destrocé A mi madre Sí Vecina Estás re quechando Por todos lados Y me mandaron Un remate Me lo digo Lo voy a poner acá En un cuadro Y me van a quedar Para toda la vida Igual Y está Entonces Cuando lanzas eso Y bueno Ahora estoy 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 viendo A ver cuándo Lo vamos a hacer Estoy tratando De armar el catálogo Y todo eso Entonces Pero ahora 2015 Este año Sí Este año Este año Suerte con eso Gracias por haber estado por acá Muchas gracias Gracias por ver el video